Más información www.microsoft.com No hay uno Hay otro No hay uno What's happening guys? What's happening? Siempre bro ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oops Yo no quería decirlo pero ustedes son mis perras ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tengo un poco No lo estamos viendo. Pelear no creo que aguarde ni siquiera se ha lanzado. Para la que tiene un hueco. Esa. 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 Ah no entré. Ah no entré. Ah no entré. No pasa yo nada. Estoy casi que hasta abajo. ¿Tú estás donde? ¿Tú no estás aquí conmigo? ¿No? Te lo tengo en my shop. Si preguntan por mí. Muchachos ahí los veo afuera. Están en el edificio rojo este. No. 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 Si me pregunten cómo estoy aquí ahora ya. ¿Lo ves, eh? ¿Lo ves, Brandon? No, 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 no. No, 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 no. No tienes, no tienes en, 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 en. ¿En, en, 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 en? Ya, en, en. Ahí, ahí, ahí. Mátalo. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Alguien! A tu derecha viene menor Ajá, para este lado Por ahí viene Bueno Que lacre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Max Moon, come over Max Moon Come over Max Moon Oh yeah we're in a fucking shot Oh yeah Fucking go man Oh yeah 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 ¡Adiós! 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 ¡No me dejanos! ¡Adiós! 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 ¡Que escucho una trampada en tu casa! ¡Adiós! ¡Hay uno muerto aquí! ¡Hay gente de abajo menor! Voy a lanzar granada para abajo ¡Ups! Brincó para arriba ¡Guay! ¿No hay? Déjame bajar pues ¡Viva! ¡Viva! ¡Ah! ¡Viva! 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 Mira, yo, yo Menor, Menor, aquí viene bajando Suéltale, suéltale Suéltale, Menor Está loco, se montó aquí el river de la gas station Mira, me va a matar Quiero un pradio Me da, me da, a poca No hay nada No hay nada No hay nada Es que terminaste porque yo te vino los otros dos No hay nada Está bien, man Bro, entonces que lo mejor es lo que делать Ya, me llencé ¿Dónde está, Elion? Ya lo vi Suéltame unos ahí, granditos ¿Hasta cuándo los agarras, Elion? ¿Lo mataste, grandos? Ya puedo ¿Esta cunt es lazer? ¿Quién tiene una escarada? ¿Quién tiene una escarada? ¿Quién tiene una escarada? ¡Chis! ¡Pues Fill, mm! ¡Pues Fill,钟! ¡Sigue, 201, trees! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Buena, menor! Menor, tú no tienes que afectar. A veces eres good, a veces eres mejor. ¡No, no! Yo quiero una, yo necesito una. Mira, me conseguí una escar dorada. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Tú eres marico. Yo voy corriendo ya para allá. Tú me hiciste y me agarra la tormenta. ¿Qué me disparaste, menor? Sí, cayó en las 150. Recuerda. ¡No! 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 Por aquí cayó el tipo. Por esta altura cayó el tipo. Bueno. ¿Vamos a la caja y que voy a descargar a los 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 12, 6, 7, 11, 9, 8, 9, 10, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Ay, qué ruido, tú! ¡Súper! Miras... Chiquitico, ya tengo 163 Ven, pues Ahí está, ahí está, hay una pista ahí Mira, mira, aquí viene, aquí van a venir volando Aquí van a venir volando ¡Suscríbete! Yo estoy usando la SCAR, tengo cien balas vamos a ir cuidado si no tengo el sniper deja, deja, deja vente que no te vean el sniper lo hice un burro de lejos ¿Despegaste, menú? Vamos a conseguir una esfera, nosotros le estamos lanzando, loco Vamos a ponernos shifting Mira, arriba el puente, toda la caja ¿What do you mean help me? Ya nosotros, bájate Ok, come, pues No, loco, vamos a cagarnos aquí donde estamos El Betana está aquí con nosotros, el círculo El círculo está con nosotros Nos devolvemos Mira, ahí llegó el compañero y nosotros, allá vamos a devolvernos, Fernando Ahí llegó el loco, vamos ahí arriba Me, también, hermano ¿What do you mean? Traemelo, cabrón Porque estamos los amigos, güey ¿Cuántas armas necesitan, güey? Necesito dos, si acaso tres Vámonos, güey Vamos a subir, porque vamos a meter el manmon y el diane Pero por aquí no, vámonos por atrás Vámonos por atrás, abrazo Mierda, menos lejos Me voy a transportar ¿A dónde están? Oh, Brandon, Brandon, están enfrente de nosotros No, no, desde aquí mismo, de aquí mismo, llegate para acá, Brandon, llegate para acá, de aquí nos partimos, estamos aquí, menos, tranquilo, en la pata del árbol están los tipos ¿Tienes un launch, pa? Ponlo aquí, no sé si quieres, ponlo aquí, ¿dónde estás tú? Ponlo aquí en el medio, mira, ¿dónde estamos nosotros? Ponlo aquí en el medio Espete, Elian, Elian, Elian Elian, 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 Elian Aquí está nosotros hablando, bloquea a otro, queda uno que es por ahora Ahí está Yo me perdí aquí en esta mía, y éramos muriendo ¿Quién tiene balas de shotgun? Menor, ¿dónde? Se escondió aquí, se escondió aquí, está encaletado, está encaletado ¿Qué va a salir ahí, maldito, puso una trampa? ¡Me mató! ¡Noooo! 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 ¡Ah, marico! Ahí está, mátalo, va, no te metes en la trampa Buena, menor Buena, menor ¿Me mataron solo a mí? ¿Qué has rechado? Sí, yo soy el mejor Buena, muchacho No, menor Brandon, lo que necesitan es bajarse de ahí, oye No, este loco es el que está construyendo, el magón, lo estoy viendo ahorita, está construyendo para arriba, ¿no entiendes? Marico, recoge los muertos que hay Bájense de ahí Mira, el mamón este está montado arriba, hizo una plataforma rechísima aquí arriba Hey, eh, Brandon, 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 en West, en West hay un globo En, en, en East, en East, en East hay otro globo, en East y en West hay un globo, muchachos, si lo pueden agarrar En East y en West Mira, este loco le están lanzando ploma aquí arriba No veo yo mente todavía ¿Querás? G�� Elian baja Elian baja Elianaje 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!